Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy en este video en la sección Aprendiendo con Excel, vamos a explicar cómo determinar el punto de equilibrio para varios productos o líneas. Determinaremos el número mínimo que debe vender la empresa para que el beneficio obtenido sea cero, es decir, el nivel de ventas que se deben alcanzar para cubrir sus gastos fijos y gastos variables. Esto nos ayudará a tener la forma más efectiva de analizar la rentabilidad de un negocio. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí en este nuevo tutorial les traigo la manera de determinar el punto de equilibrio. En el video pasado vimos cómo determinarlo solamente con un producto, donde vimos el volumen de ventas, el precio que tiene en este producto, sus costos variables, sus costos fijos. Con esto determinar un margen de contribución unitaria y darme lo que es el punto de equilibrio entre lo que es la división de los costos fijos entre el margen para darme lo que es las unidades para no ganar ni perder. Este nuevo ejercicio o nuevo caso, aquí les traje una manera de determinar el punto de equilibrio cuando necesitamos o cuando tenemos varios productos. Les traigo este pequeño ejemplo donde tenemos cuatro productos de una empresa papelería SADCB. Vamos a hacer este pequeño ejercicio y del cual tenemos sus respectivos precios de venta de una mochila, una calculadora, libros y bolígrafos, sus costos variables que de cada uno. Y vamos a empezar a resolver este pequeño ejercicio. Vamos a determinar el margen de contribución unitario por cada uno de estos productos. Para poder determinar este margen es simplemente tener el precio de venta menos el costo variable. Vamos a replicarlo por cada uno de los productos hacia la derecha. De esta manera yo ya tengo cuánto es mi margen, cuánto es mi utilidad bruta por estos productos. Necesito un porcentaje de participación. ¿Cuánto tengo en este caso por cada uno de ellos? ¿Qué porcentaje es el que representa mis ventas de cada uno de estos productos? Para determinar el margen de contribución, aquí les traigo un pequeño ejemplo. Por decir, estas son mis ventas anuales, por decir, de todos estos productos y para sacar ese porcentaje de participación es simplemente dividir esa cantidad que tuvo en el año entre el total. Lo voy a dejar con F4 fijo y le voy a dar un porcentaje. El formato de porcentaje. Voy a replicar hacia abajo. Esta sería mi participación de ventas de cada uno de los productos. Entonces, estos porcentajes los voy a colocar aquí. Aquí sería el 20% por la parte de la mochila, la calculadora el 25%, los libros el 30% y los bolígrafos el 25%. Este porcentaje me debe dar una sumatoria del 100%. Ahora bien, ya que tengo determinada el porcentaje de participación, es necesario hacer una pequeña mezcla de todos estos productos para llegar a lo que es el punto de equilibrio. Es necesario hacer un pequeño promedio, un margen de contribución ponderado. ¿Y a qué se refiere esto? Es simplemente multiplicar ese porcentaje de participación por el margen de contribución unitario de cada uno de estos productos que vamos a determinar. Lo replico hacia la derecha y este sería mi margen de contribución ponderado, en este caso, por la mezcla de los cuatro productos. Vamos a revisar que tengo unos costos fijos. Estos costos fijos representan la parte fija dentro de mi unidad de negocio que siempre va a ser fija, venda o no venda en ese mes. Siempre voy a determinar o siempre voy a desembolsar una cantidad fija. A eso se le llaman los costos fijos. En este caso, de ejemplo, le vamos a colocar que son los 13 mil pesos de costos fijos. Tengo el volumen de... Perdón. Tengo el precio de venta, tengo el costo de variables, tengo el margen de contribución unitario, tengo el porcentaje de participación y un margen de contribución ponderado. Para llegar a ser el punto de equilibrio, necesito una sumatoria de estos márgenes. Aquí en esta celda vamos a hacer una pequeña suma. Voy a abrir paréntesis y vamos a determinar la sumatoria de los cuatro productos que tenemos. Una vez determinada la sumatoria, vamos y revisamos lo que es la fórmula aritmética para determinar el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio me dice que son los costos fijos entre la sumatoria del margen de contribución ponderado, en este caso, de los cuatro productos que tenemos. Mis costos fijos representan 13 mil entre la suma margen de contribución. Esto a su vez me va a dar que tengo que vender en una mezcla de los cuatro productos los 178 unidades como se muestra aquí en la parte del lado derecho. Pasemos a comprobar lo que es el punto de equilibrio de esa mezcla de los 178 unidades. Ahora bien, ¿cuánto representa las 178 unidades por la mezcla de los cuatro productos? Para determinar cuántas unidades debo vender por cada uno de ellos es simplemente multiplicar ese punto de equilibrio, lo voy a dejar con F4 fijo, lo multiplico por el porcentaje de participación que tenemos aquí. De esta manera voy a sacar cuántas unidades es la mezcla o que me dan la suma de los 178 unidades. Quiere decir que yo necesito vender 36 mochilas, 44 calculadoras, 53 libros y 44 polígrafos. Vamos a suponer que yo vendo esas cantidades para llegar al punto de equilibrio. Entonces voy a multiplicar las 36 unidades por el precio de venta. En este caso son los 240. Las 44 unidades por los 150 pesos, las 53 unidades por los 100 pesos y en el caso de los bolígrafos que serían las 44 unidades por 50. De esta manera yo tengo las ventas en unidades ahora en importe. Vamos a determinar el costo variable. El costo variable es de la misma manera. Multiplico las unidades por su costo variable unitario. Vamos a darle enter y esto lo vamos a replicar hacia la derecha. Vamos a determinar lo que es el margen de contribución unitario que ya vimos que simplemente es ventas menos costo. Esto nos dará un margen de contribución por cada uno de los diferentes productos. Lo voy a replicar hacia la derecha. De esta manera al llegar a esta cantidad que es la sumatoria de los cuatro productos. Voy a hacerlo un poquito más grande para que puedan ver visualmente. Me está dando que el margen de contribución por la sumatoria, en este caso de los cuatro productos, me da a los 13 mil que es la misma cantidad que tengo por el valor de los costos fijos. De esta manera compruebo que yo necesito vender en una mezcla de estos cuatro productos, 178 unidades, 36 de mochila, 44 de calculadora, 53 de libros y 44 de bolígrafos. De esta manera compruebo y llego exactamente al punto de equilibrio donde no pierdo ni gana. Otra manera de corroborar estos datos es haciendo una pequeña gráfica. Vamos a graficar para que lo vean visualmente cómo podemos llegar a ese punto de equilibrio. Aquí previamente yo ya hice una pequeña simulación donde yo hago una venta en cantidades sumando más o menos ocho unidades por cada uno de los productos que tengo en este pequeño ejemplo. A estas unidades le sumo ocho unidades, determino el ingreso por esa cantidad de la mezcla, los costos variables, el costo fijo que siempre va a ser en la misma cantidad y darme un costo total que es la suma del costo variable a los costos fijos. Dándome una utilidad en este caso que es ingresos menos costos dándome la utilidad o el margen. Vamos a graficar en este caso, selecciono desde los encabezados. Vamos a la parte de insertar, vamos a una de líneas y aquí tenemos lo que es la gráfica. Vamos a quitar los costos variables, quitar los costos fijos. Vean, de esta manera podemos ver visualmente de que mis costos fijos siempre van a representar en este ejemplo 13.000 y en el transcurso del tiempo siempre va a ser la cantidad fija. Pero sucede una cosa diferente en el caso de los ingresos. A medida que la cantidad de unidades vaya creciendo mis ingresos van a la alza. Este tiene a su vez el mismo efecto pero con los costos variables. Y lo que tiene una diferencia es que al llegar a las 178 unidades se cruzan tanto los ingresos como los costos totales dándonos un punto de equilibrio exacto donde no vamos a perder ni ganar. Que es lo que se representa en la pequeña gráfica o en el cuadro que tenemos aquí en esta parte. Vendiendo hasta 178 unidades en una mezcla de los cuatro productos llegando al punto de equilibrio de cero de utilidad. Para ya terminar el vídeo aquí les traigo un pequeño simulador donde podemos jugar con las cantidades. ¿Cómo puedo yo tener en este caso de mis cuatro productos si yo en el caso de vender un poquito más de unidades de cualquiera de estos cuatro que necesito o cuánto es la mezcla en el caso de que yo quiera cambiar el precio de venta en este caso de la calculadora si yo quisiera aumentarla o disminuir en el caso del costo variable o aumentar los costos fijos. Con este pequeño simulador yo puedo determinar cuántas unidades ahora con esta nueva mezcla tengo que tener para llegar a mi punto de equilibrio si necesito vender de los libros en el caso de los bolígrafos si yo disminuyese el precio de venta vean cómo necesito vender un poquito más de unidades pero si bajo los costos pasa lo contrario y lo mismo sucede si yo aumento los costos fijos vean cómo tengo que vender para cubrir un poquito más ese costo fijo vendiendo 185 unidades. Este es un pequeño simulador donde yo puedo representar por estos cuatro productos en una gráfica visualmente cuánto tengo que llegar a mi punto de equilibrio. Espero que les haya gustado este vídeo donde vemos la parte del punto de equilibrio ahora con una mezcla de varios productos y con este pequeño ejemplo les haya quedado un poquito mejor el cómo poder utilizar este tipo de métrico de indicador para llegar a una utilidad deseada para llegar a una rentabilidad de cualquier giro. Déjenme en los comentarios que les pareció este vídeo les voy a dejar en la descripción el archivo para que puedan practicar y de mi parte sería todo no olviden suscribirse dejar su comentario y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima